Hola, en este video mostraré cómo descargar datos sobre biodiversidad desde el portal del CIP Colombia. En la página principal de biodiversidad.co, en la sección Consultar del menú superior, se hace clic en Registros biológicos. Acá se observan los registros biológicos disponibles a través del CIP Colombia. Para mostrar un ejemplo de la descarga de datos, filtraré en nombre científico los registros biológicos del género de hongos Panaeolus y filtraré los registros de los últimos 10 años, es decir, del 2012 al 2022, usando el filtro Año. Los datos filtrados se visualizan en la tabla. Revisa que se aplicaron los filtros de interés. Ahora, para descargar los datos, se hace clic en Descargar en el menú superior del portal. Se abrirá un aviso indicando que será redirigido a Gbif y que se debe tener una cuenta en esta plataforma para hacer la descarga de datos. Si aún no tienes una cuenta, puedes crearla siguiendo el video Cómo crear una cuenta en Gbif. Crear una cuenta permite guardar el historial de consultas realizadas y rastrar el uso de los datos por parte de la comunidad. De igual forma, cada vez que descargues, llegará a tu correo la notificación del proceso exitoso y el link para que descargues los datos. Al acceder a Gbif, en la parte inferior de la pantalla se encuentran tres opciones de descarga con una tabla que describe lo que incluye cada una. La primera opción se le llama Descarga Simple, que contiene un archivo .csv más liviano con elementos priorizados del estándar Darwin Core con un nivel de interpretación de calidad taxonómica y geográfica para mejorar su usabilidad. Este archivo, por ser simplificado, no contiene elementos multimedia ni algunos elementos sin procesar u originales de la publicación, como es el caso del elemento county o municipio o la información del evento, los cuales sólo se encuentran en la descarga del archivo Darwin Core. La segunda opción es el archivo Darwin Core, el cual incluye varios contenidos, como el del archivo occurrence, con los datos procesados e interpretados, y el archivo verbatim, que tiene los datos sin procesar tal cual como fueron publicados. El archivo Darwin Core también incluye links a archivos multimedia, como imágenes o videos asociados a los datos. Por estas razones, este archivo es el más completo, pero también el más pesado. La tercera opción es el archivo de listas de especies. Esta es una síntesis de los taxones presentes en la consulta. Por tratarse de una lista de especies, este archivo se enfoca en la taxonomía, la cual es interpretada según el árbol taxonómico de Jevif. No incluye datos multimedia ni coordenadas. Se elige la opción de descarga que se adapte más al interés de la consulta. Y una vez decidido, se hace clic sobre el nombre del archivo y aparecerá una ventana emergente que te indica las mejores prácticas de atribución y citación. De esta forma, comienza el proceso de descarga que puede tomar unos minutos dependiendo del volumen de los datos consultados. Una vez se haya completado, verás la citación sugerida, el contenido de la consulta y los conjuntos de datos involucrados. También llegará un mail a la cuenta de correo electrónico que hayas asociado en el registro de Jevif. Ahora podrás hacer clic en descargar. Los datos vienen en un archivo comprimido o .zip. El contenido de este archivo variará según la opción de descarga que se haya seleccionado anteriormente. Ya conoces cómo descargar datos sobre biodiversidad.